Saludan a los dos lados de la cancha del fútbol, de un lado y para el otro. Gracias, gracias por esta bonita ceremonia. Recuerden, esto es para divertirnos y convivir en familia. Gracias, gracias. Despegue, que llega a media cancha. al parecer tiene un buen avance ahora con la izquierda después se está viendo para donde abrí perfecto la tercera tiene visión ¡Dispárate! ¡Excelia! ¡Excelia de Milán! ¡Aguar a la web! El balón se está despejando ¡Se agarra el balón! ¡Se controla un poco la delantera ¡Fantivo, Pérez! Luego nos hace el levantaje ¡Va uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Diga, Max! Ya trae la red! Tres cortes de cancha el rebote le favorece a la delantera viene por acá con L-asa pasa abre por los piernas ¡No pate, no pate, no pate tiene por al final solo y le cerraba en el ángulo ¡Sigue! ¡Sí, siga la gana! ¡Sigue! ¡Sí, presiona! ¡Va sola! ¡Va sola! ¡No pasa el balón! ¡Va sola! ¡No tiene por donde! Llega a tres cuartos La defensa lo deja pasar La defensa lo deja pasar y la fortera Llega muy bien Falta Muy bien Se disputa el balón en media cancha Hay mucho rebote Le dejan el balón a la delantera ¡Tira! ¡Bravo! ¡Se reivillan! ¡Qué lindo giro! ¡Rométala! ¡Delante que hay manos! No le dejan mantenerse con el balón en media cancha Se disputa nuestro Ritura deportiva que hacen Pueden hervir la cancha Lo hacen del lado derecho Lo deja pasar Se ve bien la jugada Lo da un toque y la defensa ¡Bien! 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 se va por la izquierda luego por la derecha tiene banda para recorrer pasa muy bien se acaba el primer tiempo de esta gran final del turno ¿cómo se ha sentido hasta final? estás dominando bien en medio del centro del campo pero bueno, creo que les ha faltado un poquito definir. Sí, yo creo que ya es cuestión de suerte, nada, el balón pues no quiere entrar, entonces estamos haciendo, pues lo que sabemos hacer, que es jugar, pues divertirnos y no enojarnos, porque ya enojados, pues no nos va a salir nada. ¡Venga, venga, sí podemos! ¡Una, dos, tres! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico, venga! ¡Venga, ya, váyanse! Estamos con el portero Milán, hemos vivido este partido tan emocionante, y bueno, ha pasado trabajo conectarse, conectar algunas pases, ¿qué tienen planeado para este segundo tiempo? Pues más, llegar más, un poquito más. ¿Aquí? Bueno, las pases tienen que ser más certeros, seguras, yo creo que nos parte un poco más de conjunto, pero creo que teniendo eso en cuenta, pues vamos a salir adelante, favorables. ¡Vamos con todo! ¡A la mismo, a la mismo, a la mismo, ¡Momba! ¡Chelal, chelal! ¡La, la, la! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahorita me lo meto, no... Inicia el segundo tiempo de la final de fútbol de la CERDA. Recordamos que este partido lo está disputando Milán contra Deportivo Plaza. En este momento Deportivo Plaza está en cimatura, el primer disparo del segundo tiempo. Saca Deportivo de Milán y lo recupera Deportivo Plaza. Deportivo 없이 éstavia avanza, avanza, avanza… Olé. Olé. ¡Oh, pero! … componentes avanzan, avanza, avanza… ... y Cities. Y lo retaba, como mi quiere ser… en este momento vas a energía… fiel, fiel fiel, 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 fiel fiel y la defensa verge ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!